A ver, estamos otra vez aquí en el principio Todos sus compañeros de trabajo habían desaparecido ¿Por qué podía ser? Stanley decidió ir a la sala de reuniones Quizás simplemente se había perdido en un memo No sé, somos Stanley, estamos aquí en esta aventura En la que nos estamos volviendo locos Nos hemos visto muertos en el suelo después de que una mujer nos encontrara Cuando Stanley llegó a su sitio con dos puertas abiertas Entró a la puerta de su izquierda Vale, vamos a seguir Ah, vale, hemos hecho un ciclo de 17 minutos Y ahora tenemos que hacer este de aquí Es que estoy jugando desde el capítulo anterior Que será más, ¿no? No sé cuánto Vamos por aquí Esta es la puerta de la izquierda Bien, ahora lo estamos haciendo como nos dicen Bien Y llegamos aquí Sin embargo, no había ni una persona aquí tampoco Sintiendo una la decepción Stanley decidió ir arriba a la oficina de su jefe Esperando poder hallar una respuesta allí Vale, aquí Llegando a una escalera Stanley caminó hacia arriba a la oficina de su jefe En este punto nosotros habíamos vaciado Nosotros habíamos bajado hacia abajo Ahora vamos a subir hacia arriba A ver qué nos encontramos por aquí Ole Hola Ejecutive bathroom Pero yo quiero abrir la puerta Me quiero Y quiero ir al baño Quiero ser un pipi Joder, no vea esta sala La sala del jefe Esto, auto pro No, tampoco No hay nadie Joder Menuda Joder Entrando a la oficina de su gerente Stanley estaba una vez infectado Al descubrir ninguna indicación de vida humana Asombrado Confundido Stanley se preguntó de dubitativo ¿Quién orquestó esto? ¿Qué oscuro se le estaba escondiendo? Lo que no pudo haber sabido Era que aquel teclado numérico detrás del escritorio de su jefe Guardaba la terrible verdad De que su jefe le estaba culpando Así que el jefe le había asignado un número pin extra secreto 2845 2845 Pero por supuesto Stanley posiblemente no podría haber sabido esto Joder Entonces ahora que hacemos Que número pin, ¿no? 2845 ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Estoy haciendo clic por todas partes No sé Es que todavía no Stanley solo se sentó por aquí de brazos colados Tratando de ingresar cualquier cosa al dispositivo Ya que nunca podría saber que la combinación era 2845 ¿En qué dispositivo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh Nos ha salido algo Un punto 2845 Ah Que tengo que escribirlo 2845 Nos ha salido un puntero A ver 2845 2845 ¿No? Por amor de... Pero resulta que el encendido de emergencia del panel se activó Y la puerta simplemente se abrió por sí sola Y Stanley solo prosiguió de una maldita vez con la historia Bien En marcha ¿Por qué ya no tengo un puntero? Me hace ilusión el puntero Tío, es que sale un puntero Pero sale un puntero cuando le sale del toto Ahí Es que no sé Más el puntero ¿Qué querían que hiciera yo con el jodido puntero? No puedo apuntar ahí nada Aquí está el puntero 2845 Ahora No había visto No había visto eso Ahí 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 Yo pulsando el teclado de mi De mi Teclado Pulsándolo Vale Supongo que tendríamos que ir por aquí, ¿no? Y saber el secreto de nuestro jefe ¿Nos podríamos haber escapado antes de haberlo pulsado? ¿Quién sabe? Who knows Who knows Who knows Este hombre se agacha Pero no se No salta Ay 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 Nos estamos volviendo locos Volviendo locos Volviendo locos Nos estamos volviendo locos No 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 Descendiendo más profundo en el edificio Stanley se dio cuenta de que sentía algo peculiar Era una agitante emoción en su pecho Como si hubiera sentido más libre Para pensar por sí solo Para cuestionar la naturaleza de su trabajo ¿Por qué sentía esto ahora? Cuando por años nunca le había ocurrido Esta pregunta no quedaría sin respuesta por mucho tiempo No Joder Tío Estamos lleno del juego No digáis que no Stanley caminó directo hacia adelante A través de la enorme puerta que decía Instalaciones de control mental Control mental O escape Control mental Escape Seguro dental Lisa necesito un aparato Seguro dental Y si ahora nunca sabemos a dónde llevaba al otro lado Seguro dental Lisa necesito un aparato Seguro dental Lisa necesito un aparato Las luces se expandieron en una enorme habitación llena de pantalla de televisión Qué horrible secreto guardaba este lugar Stanley pensó para sí mismo ¿Tenía él la fuerza para averiguarlo? ¿Tienes la fuerza para averiguarlo, Stanley? Sí, esto es el spoiler de antes Sí, nosotros aparecemos por ahí arriba Y por ahí también podemos aparecer Joder Joder, ¿qué podemos...? Vale, ahí hay un botón Que es lo único que podemos pulsar Ahora los monitores cobraron vida Revelando su verdadera naturaleza Cada uno llevaba el número de un empleado del edificio Los compañeros de Stanley La vida de tantos individuos reducidos a imágenes en una pantalla Y Stanley uno de ellos Externamente monitoreado en este lugar donde la libertad significaba nada ¿Le está dando un lagazo al juego o soy yo? No sé si soy yo o es el juego que está quebrando No sé si es la coña del juego O es que mi ordenador le está dando una embolia Que también puede ser Puede ser todo, tío ¿Será la embolia? Me estoy preocupando, ¿no? Porque si este juego le está causando una embolia a mi ordenador Vamos a tener un serio problema ¿Cuál es nuestra habitación? Yo no me acuerdo ¿437? Nuestra habitación, nuestro... ¿437 puede ser? No sé, no me acuerdo ¿La encontraremos aquí? Nada más que por curiosidad Por saber cómo vamos nosotros Esta instalación de control mental era demasiado horrible para creer ¡No podía ser cierto! ¿Estuvo Stanley realmente bajo el control de alguien todo este tiempo? ¿Era esta la única razón por la que estaba feliz con su aburrido trabajo? ¿Que sus emociones habían sido manipuladas para aceptarlo ciegamente? Joder, ¿cómo está tocando esto? No No, se rostró a creerlo Él no podía aceptarlo ¿Su propia vida en control de alguien más? ¡Jamás! Ya toca la conspiración Era impensable No es así Era siquiera posible ¿Había pasado realmente su vida entera totalmente encusido al mundo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, no hemos llegado Pero aquí estaba la prueba Pero aquí estaba la prueba El corazón de la operación Control en el denominado emociones feliz O triste O contento Content Caminar, comer, trabajar Todo esto monitoreado y comandado desde este mismo lugar Y mientras la fría realidad de su pasado comenzó a hacerle clara Stally decidió que esta maquinaria nunca más ejercería su terrible poder sobre esta vida humana Ya que él desmantelaría los controles de una vez por todas No veas, Stally Me la pones dura Vamos, no A ver que podemos ir toqueteando por aquí Eh, eh, hogar Hemos tocado, hola Mint control status offline Vamos a pulsar el 10 Porque sí, que toma toqueteando por aquí ¿Qué tenemos que hacer? Ah, aquí tenemos que pulsar el encendido Encendemos la máquina Venga Pi, 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 pi Venga, ya vamos No, quiero, quiero encender Quiero Al director del banco A Rajoy Quiero dominar a Rajoy 0, 5, 1 Facilis power Vale, necesitaremos electricidad para esto Un botón rojo ¡Ja, ja, 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 juaj, 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 juaj Quiero Déjame pulsarlo ¿Lo he pulsado ya? ¿Lo he pulsado ya? ¿Lo he pulsado ya? No sé, yo escucho que he pulsado botones Pero no sé que he pulsado Sinceramente se me ha ido la olla A un 5 No sé que No sé que Eh Me ha incontrolable Awaiting input Ah, vale Estaba esperando que Un input No en la entrada Pero por aquí nos hace falta algo Y Ahora hay botones lila Botones lila Lila Es que Este botón brilla Mira, una cosa que no me gusta De estos De los De estos motores ¿No? Que Que está Esto no Así Lo tapa así por la mitad Y ya no hay luz Lo tapa Le deja una skin Y ya no hay luz Y después lo ves entero Y si hay No sé No me parece No me parece real La iluminación debería seguir estando Creo que eso es cosa del motor gráfico No sé Cierre la puerta Se va a cerrar sola Se va a cerrar sola Ay Aquí estamos en la consola System Power Y cuando finalmente Halló la fuente de energía De la habitación Supuso que era su deber Su obligación Poner un fin A este horrible lugar Y todo por lo que se mantenía On Off Si le doy a on Si le doy a on Todo seguirá funcionando Si le doy a off Todo terminará Y no podré Controlarle a Raju Soy malvado Soy una persona malvada Tengo que pensar muy bien Esta acción Porque a lo mejor Nunca más Volveréis a ver Que ocurre con esto On Off On Off On Tío Me da Me da cosilla Pulsar un Ah Oh Stanley No Acabas de activar los controles ¿Verdad? Luego de que te mantuvieras clavo Todos estos años Tú vas a intentar Tú vas a intentar Tomar el control de la máquina Por tu cuenta Eso es lo que querías Control Oh Stanley Admiro tu esfuerzo En verdad Pero necesito comprender Tan solo demasiado Lo que esa máquina Puede hacer Se suponía Que la dejes apagar Los controles E irte Si quieres Arrojar mi historia De su riel Tendrás que hacer Lo mejor que esto Me temo que no tienes Tanto poder Como tú crees Por ejemplo ¿Y creo que hallarás Esto pertinente? Stanley De repente Se dio cuenta De que acababa De iniciar El sistema De detonación De emergencia De la red En el evento De que esta máquina Fuese activada Sin la identificación ADN Apropiada Los detonadores nucleares Que están fijados Para explotar Eliminando el complejo En su totalidad O sea que esto Va a reventar ¿Qué tanto está La detonación entonces? Digamos Dos minutos Venga Dos minutos Ahora esto Está haciendo Las cosas Un poco más divertidas ¿No es así Stanley? Es tu hora de brillar Eres la estrella Es tu Es tu historia Ahora Altérala Lo que tu corazón Desee O es mucho mejor De lo que yo tenía En mente Que pena que tengamos Tan poco tipo Restante Para disfrutarlo Ojo de puta Pero menos Momentos Pero menos Estas que la bomba De Tony Pero que preciosos Momentos son Cada hoja de ellos Tengo que hablar sobre ti Sobre mi ¿A dónde vamos? Lo que esto significa Apenas sé por dónde empezar Tío Estamos viendo loco ¿Qué es eso? ¿Te gustaría saber Donde están tus compañeros? Un momento de consuelo Antes de ser destruido Déjame Muy bien Estoy de humor Y tú vas a morir De todas formas Te diré exactamente Lo que ocurrió con ellos Los eliminé Apagué la máquina Te liberé Por supuesto Esto era una manera En esta distancia de la historia A veces cuando digo Simplemente te dejo sentado Ahí en tu oficina Para siempre Presionando botones Sin fin Y luego muriendo solo Green Green Yellow Blue Red Debo decirle Sin embargo Esta versión de evento Ha sido interesante Verte tratando De buscar sentido De todo Y retomar el control Arrebatado de ti Es bastante enriquecedor Casi odiaría ver Cómo termina Pero estoy seguro De que cualquier cosa Que se me ocurra En la siguiente oportunidad Será aún mejor ¡Siento cielo! Solo queda 34 segundos Pero estoy disfrutando Tanto de esto Déjame solo Por favor Déjame ¡Ay! Hay una puerta Hay una puerta Hay una puerta Que no estaba antes Corre Stanley Corre Corre Nooo ¿Qué te ocurre Stanley? ¿Acaso es que no tienes ni idea De a dónde vas? ¿O qué se supone que debas estar haciendo ahora mismo? ¿O tan solo subiste cuando viste esta cuenta regresiva Que algo en esta habitación Era capaz de apagarlo? Tío, esto es una cosa de la vida Quieres decir Mírate Corriendo de botón a botón Pantalla a pantalla Clicando cada pequeño objeto En esta habitación Estos botones inubulables No Esto es colorido O quizás este enorme botón rojo O esta puerta Todo Cualquier cosa Algo aquí me salvará ¿Por qué pensarías eso Stanley? ¿Que este videojuego Puede ser completamente ganado? ¿Resuelto? ¿Tienes alguna idea De cuál es tu propósito En este lugar? Stanley Estás de camino Ahora la gran decepción Joder, tío Un escándalo Pero aquí hay un spoiler Para ti Esta cuenta regresiva No es un catalizador Para mantener la acción en movimiento Son solo segundos Acercándose a tu muerte Solo continúa jugando En lugar de mirar una cinemática Porque yo quiero verte Cada momento que eres Impotente Para verte humilde Esto no es un desafío Es una tragedia Quería controlar este mundo Quería controlar este mundo Está bien Pero voy a destruirlo primero Para que no pueda Joder, tío Mira bien el reloj Stanley Esos son 30 segundos Que te quedan para resistir 30 segundos hasta el gran boom Y luego nada No hay final Aquí solo Tú Viendo volando pedazos ¿Te aferrarás desesperadamente A tu frágil vida? ¿O dejarás ir pacíficamente? Otra selección Haz que cuente O no lo hagas Todo es lo mismo para mí Todo parte de la desgracia Y créeme Estaré riéndome cada segundo De tu inevitable vida Desde el momento En que comenzamos Hasta el momento En que digo Feliz por... Tío ¡Wow! Si os paráis un momento Yo porque estoy jugando Y no puedo entenderlo bien Pero si os paráis a pensar Lo que has estado hablando De la vida De los que... ¡Wow! No, estaba diciendo Que justo cuando te ponen Un reloj Con una cuenta atrás Advertiendo de tu muerte Intentas hacer algo Intentas buscar un botón Que lo pade Intentas detenerlo Intentas detener esa cuenta atrás Pero no puedes Porque al final Ya está escrito ¡Tío! Es que este juego ¡Wow! Es que... ¡Wow! Me va a explotar una vena En el cerebro Os lo juro Os lo juro ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf! ¡Uf! No sé yo si... Es que... ¿Por qué se cerró esa puerta? Es que lo estoy flipando, tío ¿Qué tal si hubiera tenido Que tomar alguna decisión? ¿Qué tal si un resultado crucial Cayera bajo su responsabilidad? Nunca había sido entrenado para eso No, esto no podía ir De otra forma Que no sea malo Lo que debo hacer ahora Stanley pensó para sí mismo Es esperar Nada me lastimará Nada me romperá aquí dentro Puedo ser feliz por siempre Yo seré feliz Stanley esperó Horas pasaron Nuevo día Habida pasado año Él ya no tenía la habilidad para saber Pero lo que sí sabía de seguro Sin lugar de duda Era que si esperaba lo suficiente Las respuestas llegarían Eventualmente algún día Llegarían Pronto Pronto Muy pronto Y esto acabará Se le diera que hacer Ahora está un poco más cerca Ahora aún más cerca Aquí viene Aquí viene ¿Esto es otro final? ¿Por lo menos han quedado cerrados ahí? Tío, es que es alucinante Es que es alucinante este juego Es que lo estoy flipando Es que me gustaría En serio Es que ya no puedo No lo puedo Y es una pena Es que me gustaría Tener puesta la webcam Para que mirais mi cara Es que lo fliparíais Es que fliparíais Lo que estoy alucinando ya Con este juego Joder, tío Joder Solo pasó otra vez esta puerta Esta línea empezó para sí mismo Es todo lo que necesito Si puedo saber si esta pueda Puedo atravesarlas todas Mira, tío Es que ahora mismo estoy pensando No es que no quiera jugar Es que Es que Es que estoy alucinando Estoy alucinando La partida se encuentra en paz Wow No sé Quiero dejarlo por aquí No sé si el juego continuará Si no, pues seguiré Me acuerdo más o menos O me pongo el portátil al lado Viendo mi vídeo Para ver los pasos que seguí yo Para dejarlo en este mismo punto Pero es que es completamente Alucinante Me voy a ir ahora mismo A recoger cosas de la evaluación Wow 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 Es que no he podido Con eso de la cuenta atrás Con eso de la cuenta atrás No sé Me ha podido Me está podiendo este juego Me está podiendo Impresionante No, no tengo palabras No tengo palabras para este juego Es que Wow Y yo creo que Que no queréis estar Dos minutos más Escuchando Como alabo yo este juego No hace falta Pero tío Que casualta pasada Bueno nada chicos Nos vemos aquí En el próximo vídeo Que locura Que locura Muchas gracias por haber estado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo